Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zartaron hacia el océano de la gran línea en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Nuestros sueños propondré, debemos juntar, un tesoro escondido iremos a buscar One Piece. Bienvenido a la aventura de One Piece. Sanchi, Sanchi, tengo mucha hambre. No me estés molestando, Ufi. Mira, lo que pasa es que quieres seguir viendo a Nani. Yo sé que es muy bonita, es muy linda. Sanchi, deja de ver mi trasero. Tablí, pero es con amor, tú lo sabes. Sabes que eres la única en mis ojos. ¡Wow! Aquí hay unas ocazos muy bonitas también. ¡Ay! ¡Ah, sí! Por favor, tengo hambre. ¡Puedo morir de hambre! No, yo estoy en huelga, estoy en huelga. Ya no tengo nada, nada de materiales en el barco. No tengo nada de vegetales. Necesitamos comprar alimentos aquí. Sí, pues miren, ya llegamos a tierra. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué habla de comer por aquí? No lo sé. ¡Ay, Zoro está dormido! Tú te mueres de la noche cuando tienes comida. ¡Así como vamos a llegar a la más línea! Me niego a cocinar. Oigan, ese cuerpo se ve que hay gente con mucho dinero. ¿Puedo robar a alguien? ¡Claro que sí! Oye, Nami, ¿vas a empezar a robar a alguien más? ¡No lo hagas! Sí, vamos a ver a quién podemos timar por aquí. ¡Nami! ¡No me abandones! ¡Ven, Luffy! ¡Nami! ¡Aquí hay comida! ¡Wow, Nami! Desde este ángulo te ves hermosa. ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Hemos llegado a un puerto maravilloso! Creo que aquí habrá muchos vegetales que comprar. ¡Luffy, ven acá! ¡Ven! ¡Ay, ya voy! ¡Ay, sin hambre y con comida! ¡Digo, sin comida y con hambre! ¡No podemos salir! ¿Cómo están, amigos? Oye, ¿y vas a solucionar mi problema del hambre o no? Pues yo no puedo hacer nada. Solamente tengo un cuchillo. Pero aquí tenemos muchos amigos. Oye, sí. Muchas gracias por venir hoy a la TNT en la Telolco. ¡Gracias! ¡Nos la vamos a pasar muy padre! ¿No crees o no? ¿No crees, Nami? Digo, Dios, haz mi maldito alcohol. ¡Ya me hace falta! ¿Tanto sake? ¡Ay, sí! ¡Sake de bling! Es el hambre que hace falta un poco de azúcar. ¿Qué te parece, Nami? Oye, yo creo que sí. No he comido nada. Oye, como verán, soy un poco comilón. Y si pedimos que alguien en el público nos regale algo de comer. Oye, si alguien tiene unas poquies. Sería maravilloso. Unas poquies. Una ramune. ¡Wow! Estamos de verdad abrientos. Ya sé, podemos hacer un truque. Nosotros traemos un tesoro. De la última isla que visitamos, les podemos dar algo de tesoro. ¿Quieres que vamos a regalar a la primera persona que nos traiga un... ¡Algo de comer! ¡Papá! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! Ven, acércate un poco. ¿Nos ayudas, pequeña? Ajá. Alguien del estar que nos ayude para que nos den... Ya le ganaron, amiguita de cuadros, pero bueno, acércate. Muy bien. Y señor. Ahorita te van a dar tu regalo. Enséñalo muy bien a mí. Miren, es una taza con... ¡Lupi! ¡Lupi! Igualitos. Bueno, ahora te van a dar tu tutu y yo quiero mis poquies. ¿Dónde estás? Pockies. No te escondas a la casera. Y mato con todos. Pero no saben que están comidos, ¿eh? No están masticados, ¿verdad, amigo? No, no. Ah, bueno. A ver, tenemos que probarlos. No vayan a estar sentidos. Ya va, ya va. Claro, ya. Ahí va. Eso. ¿Tú ves? Súper. Sí, 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 sí. Acá. Del lado derecho de la columna. Ah, perfecto. Ahora te vamos a dar tu taza. Pero como ya nos diste los poquies y no te dimos nada, lo siento mucho. Aquí está. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muy bien. Bueno. Bueno, a ver, a ver. Tengo. Ah, sí. Y ya podemos salir. Vamos a tener comida. Voy a tener comida. Oigan, pero a lo mejor ustedes nos ubican como el elenco de One Piece o algunos de los del elenco de One Piece. Pero, ¿qué les parece si nos conocemos un poquito mejor? ¿Les parece bien? Sí. ¿Les gustaría? Bueno, pues les voy a presentar a mi amigo Sanji, que es el guapo Noé Velázquez. ¡Bienvenido! ¿Por qué no nos cuentas algo de lo mucho que has hecho, Noé? Muchas gracias, Lufi. Bueno, pues mi nombre es Noé Velázquez. Sanji es uno de los personajes que me han tocado interpretar en esta bellísima carrera en la cual tengo ya como 18 años. Es un bebé. Entre otras cosas, pues he hecho también la voz de Disney Channel para Latinoamérica desde el año 2000. Aquella voz que dice, ¡en el maravilloso mundo de Disney! Me ha tocado también interpretar a personajes como Gary White en A Todo Ritmo, que pasaba por Disney Channel. Ese que decía, ¡esto es A Todo Ritmo desde Chicago! ¡Ay, qué internacional! Sí, fíjate, y estando desde aquí en México, grababa para Chicago, fíjate. ¡Eso es lo mejor! Fíjate, luego también me tocó algo bien padre para Cartoon Network, un personaje, un fantasmita azul que era un dolor de cabeza que tenía un amigo que se llamaba Mac y que decía, ¡señorita Frankie, necesito unas galletitas, ¿no? ¿Alguien ha visto al señor Conejo? ¡Esas pantocas tan grandes le apestan! ¡Artista de segunda! ¡Oye, qué padre! Oye, ¿y te acuerdas que tú fuiste el primer director de One Piece? Así es. ¡Cuéntales, cuéntales! Fíjate que hace ya varios años, hace muchos años, pues a una empresa donde trabajamos Diana, Georgina y yo llegó este proyecto que la dueña del estudio me dijo, es un proyecto muy importante al nivel de Dragon Ball Z, necesitamos que cuidar mucho el trabajo porque aparte es una serie con la que podemos regresar a que nos programan en Televisa, en Canal 5 y entonces fue cuando recibí esta caricatura de One Piece, empecé a investigar, tenía una persona de la distribuidora también ahí apoyándome y asesorándome en cuanto a los poderes de Luffy, las pronunciaciones, los piratas y fue uno de mis primeros trabajos de dirección, también dirigí una serie que se llamó Héroes, que pasaba por Canal 5, que ahorita hay una sorpresa por ahí porque va a regresar la serie, la van a rehacer. Y otra de mis primeras caricaturas para dirigir fue precisamente One Piece, donde tuve la fortuna de dirigir actores buenazos como Gabriel Basurto, que lamentablemente no está aquí. Este de Cancún sufriendo, ay sí, con ese calor terrible, imagínate. Pero les va a dar una sorpresa a todos. Exacto. Ahorita les decimos eso. Así que sí, con la hermosa Kina y con la tindita, eran unas sesiones súper divertidas hacer las grabaciones de One Piece. Ay, qué interesante, esas canas son muy interesantes. Ay, yo soy Luffy, Luffy, ¿verdad? Ay, perdón. Oye, y ahora, ¿qué les parece si que nos platiquen también un poquito de su trayectoria a la niña Gina Sánchez? Y dices, Nami, por favor, vuelta, 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 vuelta. Gracias. Bueno, pues, yo comencé, a mí me gusta mucho contar la historia de cómo comencé, porque yo comencé siendo fan, yo comencé siendo Taku, yo era fan, súper fan, súper mega fan de Sailor Moon. Yo, todas, todas mis barris las vestían de Sailor Scouts y soñaba con conocer a Pati Acevedo, la voz de Sailor Moon. Y en una de estas convenciones estaban firmando autógrafos, entonces yo me formé en la fila y la fila estaba más larga que cajero automático en quincenas y en puente. Total que no lo logré, pero había una escuela de doblaje que ahí daba una beca, entonces yo me inscribí a un concurso, ¿y qué creen que pasó en el concurso? Él me dice, que perdí, que padre. Y yo le dije, no me importa, yo llegaré. Entonces, y lo logró. Y lo logré, gracias a mi gran maestro, don Esteban, Siguiente, en Paz, Descanse. Él me puso a llevar a las empresas y de pronto llegó el anime a mi vida y fue así como, wow. Algunas cosas de anime que he hecho es a Yuzu Kurosaki de Bleach. ¡Nichido! ¿No vas a venir a cenar? ¡Ay, porque yo no puedo ver fantasmas! ¡Sé simplemente la mina en la que me rescatan! También hice a la niña negrita en el Expreso Polar, a Charlie, a en Charlie la fábrica de chocolates a Violeta Moriaga, la de Chicle. Porque yo soy una ganadora, no un perdedor como tú. También otros animes, Diana me invitó a participar en la película de Pokémon de Dayansi. ¡Ah, sí! Ella hizo a Dayansi. Hice a Dayansi, que también es linda y tierna. También participé en un anime que creo que no es muy conocido, pero pues igual se los menciono, se llama Inuyasha. Ahí hice a una mujer fatal. Inuyasha, ¿tú no fuiste capaz de traicionarme? ¡Muy bien, Inuyasha! Tuve el verde de hacer a Kikyo. También hice la versión de Animax a Zuka en Evangelion. ¡Es un Inuyasha Shinji! ¿No sabía que hablabas tan bien el japonés? ¡Ah, no, sí, yo! Oye, pero cuéntales, no sé si hablé japonés o no, pero la niña Kina hace muy buenas traducciones para doblaje. Cuéntanos un poquito de eso. ¡Ah, también soy traductora audiovisual! Pueden ver alguna de las series que traduje. Pidama, Crossfire, lo pueden ver por Netflix. Yo hice la traducción y además hice a un personaje que se llama Rory. También traduje varias temporadas de CSI. Traduje... ¡Uh, 90-210, Chewana Jamel! Entonces, además de ser actriz de doblaje, soy traductora, soy maestra de lingüística y semiótica. ¡Ay, bien interesante! ¿No? Aquí ya me maté el musco. Y pues bueno, también tengo una escuela, el CSI Audiovisual. Ahí tenemos una stand por si nos quieren ir a visitar. ¡Muy recomendable! Y muchas cosas más. Pero bueno, y obviamente qué personaje tan importante de Nami, que aquí no he metido la oportunidad de hacer el casting, ¿verdad? Oye, cuéntales cómo fue que te quedaste con Nami, porque de pronto la gente cree que nosotros escogemos los personajes o que vamos en busca de ellos. Eso es cierto. Nos encantaría. Había muchos personajes que nos hubiera gustado hacer. Claro. Pero es un poco de azar el lugar a donde llegan las series o las producciones y depende de cómo hagan los castings. Entonces, cuéntanos. Ah, pues resulta que yo iba un día muy feliz en la empresa de doblaje y me encontré a Noe. Ahí le dije en unos castings y nada, lo voy a saludar. Hola, Noe, ¿cómo estás? Hola, Gina, muy bien. Ay, yo había que ir hablando, hablando. Mejor actúenlo juntos. Hola, Noe, ¿cómo estás? Hola, Gina, bien, bien. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Ah, sí, unos castings, dijiste, ¿verdad? Y ya me dijo. Y dije, oye, ¿por qué no me haces una prueba para este personaje? Mira, se me hace que como que le va tu voz. No me la habían puesto, no me la habían sugerido, pero en ese momento que se atravesó por mi sala dije, a ver, ¿por qué no grabas unas frases para Nami? ¿Y qué grabaste, te acuerdas? Era algo como, ay, estos amables hombres van a rescatarme. Y ya se suben unos a un barco y les robo el barco. Y los dejo ahí en una balsita en medio del mar. Y así es como empezó la historia de Nami. Y así se quedó con el personaje. Así es, fue una gran casualidad. Y ahora, pum, de pronto ya estoy, ya estoy de este lado. Con grandes, grandes actores de doblaje, los cuales quiero y admiro mucho. Muchas gracias. Sí, pues fíjate qué bonita historia, ¿no? Porque también aquí hay mucha gente que viene a las convenciones que le gusta el teatro, la actuación, nos preguntan cómo hacerse actores de doblaje. Y una historia como la tuya, pues es muy inspiradora, muy bonita. Exacto. Y como nadie me presenta, me presento yo solo. Yo me llamo Monki de Bufi. ¡Hola! ¡Bien! Pero a lo mejor se escuchan. ¡Gobu, gobu, gobu no! ¡Vamos a divertirnos! Yo soy Diana Pérez. Tengo 15 años. De trabajo. Ay, no me dejan terminar. Hombre, sí, estoy un poquito arrugadita, pero... Para mis 80 años no se nota. Tengo 20 años haciendo doblaje, afortunadamente. También siempre fui una niña que quiso hacer televisión. No como tal, pero cuando lo vi, vi una entrevista al Tata, que era el Paz Descanse, que era el Superagente 86 original. Vi cómo trabajaron haciendo un pedacito de esa serie, él y la 99. A partir de ahí, para mí fue magia, porque la voz es magia. Yo creo que es muy interesante cómo ustedes nos ubican, nos detectan. A veces nos dicen, tú trabajaste en esto y nosotros ya no nos acordamos. Pero ustedes tienen una memoria auditiva maravillosa, se los agradecemos. Porque a partir de ahí yo dije, yo quiero hacer magia. Puedo ser la princesa, puedo ser la bruja, puedo ser la mala, la buena. Una mamá, como hago en Modern Family, soy Claire. Sí, yo sé que no es ánimo, pero hago a Claire en Modern Family. Seguramente me han escuchado siendo una niña latosa en Frida, ¿no? En el tigre. Imagínense yo de la niña. Ay, Manny se cayó, qué tonto, ¿eh? O también me pueden escuchar como la tía Gilda de Sabrina. Y a lo mejor se acuerdan de un personaje muy bonito, que en la serie original de Gasparín no salía. Pero que en la película sí, yo soy Kat, la amiga de Gasparín que vive con su papá en la mansión de Quista. Ajá. Y también hay una historia muy simpática respecto a cómo llegué a Luffy. ¿Te acuerdas, Núe? Bueno, casi todas las pruebas de voz son tres personas por personaje. En este caso fueron cuatro, ¿te acuerdas? Sí. Alan Prieto, Ricardo Bautista, Gabriel Ortiz y yo, su servidora. ¡Oh, qué memoria! Ah, claro. ¿Cómo me voy a burlar de ellos si no les cuento el chisme bien? Bueno, entonces resulta que yo dije, ¡ah, qué mala onda! Me invitaron de relleno a la prueba, ¿no? Pues dije, yo de muchachito no tengo nada. Bueno, a lo mejor la idea. Pero este, Alan es muy bueno y es un muchachito. Sí, los pies. Gabriel Ortiz también. Y Ricardo Bautista es muy cotorro, entonces también se lo hubiera, le quedan quedado preciosos. Entonces, resulta que dije, ¡ah, ya me voy! Me invitaron de relleno, no sé qué, no sé cuánto. De verdad, salí enojado de la prueba. Y me dice, Noé, no, no, porque además me hablaba de usted. No, señora, no se preocupe. Me hablaba de usted. No, señora, no se enoje, tranquila, no se preocupe. Bueno, como a los 15 días empezamos a grabar, ¿verdad? Sí. Fíjense. Señora, espero que no tengamos problemas para trabajar. ¿Por qué no, eh? Pues es que usted tiene fama de tener mal carácter, señora, y a mí me da miedo. Pues si no te portas mal conmigo, no te voy a tratar mal. Y me cacheteaste. No, no es cierto, pero de veras, de pronto, como a la semana me dijo, Dianita, te quedaste tú porque estaban entre fuladito y tal, y tú, ¿ah, sí? ¿Y por qué me quedé? Si te acuerdas, ¿no? Por la risa de Luffy. Ah, claro. Porque yo me río igual. Debo confesarme, compadre, cuando uno le da vida a un personaje, cuando trata de hacer lo suyo o parte de él, es cuando ustedes escuchan que tiene una personalidad bien definida. Por eso cuando les cambian la voz, de pronto dicen, no, no es igual, aunque suene igual. Entonces, yo creo que nosotros le vamos dando un poquito de nosotros a nuestros personajes. Yo digo que, ¿hay aquí algún fan de Harry Potter? Yo les voy a contar. Para mí, cada personaje de anime, cada personaje que hacemos, no sé, para los demás, para mí en particular sí, son como mis horror crux. No mató a nadie. Pero le vamos dando un pedacito de nosotros. ¿No sienten eso, muchachos? Así es. Que le vamos dando un poquito de nuestro espíritu. Por eso, Nami es coqueta como la Gigi. Sanchi es guapo y galán como Noé. Ah, claro, por supuesto. Y pues Luffy es trajón como yo. No, fuera de broma. Es cierto que ya viene el personaje pensado, cómo se va a estructurar, dan ciertas directrices desde, como tú decías, tenías asesoría de los dueños del material. Pero nosotros tenemos esa parte de libertad de hacerlos un poquito nosotros. Y fíjate que cuando escoges al reparto de una serie, cuando estás dirigiendo algo, ves un personaje y inmediatamente te viene a la cabeza algunas cualidades o características de tus compañeros actores. Es cierto. Justamente si alguien es muy travieso, muy coqueta, o no necesariamente se tiene que parecer físicamente, sino personalidad. Exacto. No, imagínense, me pareciera físicamente en las últimas temporadas de Nami. ¡Guau! Ya, pues, esa mujer ya parece payasito de crucero. Sí, ya lo que habrías en el coche. ¿No quisiera tener la mitad? Eso es cierto. Además, si no, nosotros, yo no haría galanas. Porque hay un dicho que hay muy, muy saltero en doblaje que dicen, ¿cómo ven, Dan? Como vieron, vieron. Exacto. Entonces dices, no, pues yo no haría galanas, ¿no? Y si las he hecho, vieron cómo deshacerse de un hombre en 10 días, ¿verdad? Yo hice a Andy. También trabajé, he hecho a Juliette Binoche en varias películas. Pero yo creo que ahí va el sentido de, ¿cómo ven, Dan? A lo que tú decías de las personalidades. Sí, es algo de las personalidades. No tanto del físico. Exacto. A mí, por ejemplo, claro que he hecho el personaje más discípulo físicamente que he hecho fue a Horley de Lost. ¿Se acuerdan del post? Claro. Ay, ya se le descompuso el micrófono. Depréselo. Algo ha de haber hecho en la cocina. Sí, pues se acuerdan de ese gordito de Lost, Horley. Pues ahí de pronto lo que hacía era imaginarme la respiración de una persona de mayor peso, ¿no? Que le cuesta un poquito de más trabajo respirar porque le decía al director, oye, señor, pero yo cómo voy a hacer ese, a esa inorvidad de personas, son como tres yos. Gracias. Y bueno, lo que yo veía en la pantalla pues era que al caminar le costaba trabajo respirar y pues ahí lo apoyaba. Tenías que hacerlo, ¿no? Sí. Y algo increíble del doblaje es que puede ser tantas personas a la vez y en un mismo día, o sea, yo voy en un día a una sala, a una niña, a una tierna, a una super samurái. Power Rangers, ninja, samurái, o sea, la rosa. ¡Sumbray! Al otro paso la siguiente sala y puedo ser, nada, ya, sí, toda linda, y paso la siguiente, y puedo ser la mujer fatal, y paso la siguiente. Entonces, de verdad, o sea, los sacerdotes de la pantalla somos como también esquizofrénicos sublimados, ¿no? O sea, yo soy muy tranquila. De hecho, los hijos me dicen que... Ah, me dicen muchas cosas, las dos es. Entonces, de pronto, el de sala en sala, pues, es algo que no tiene cualquier técnica de la actuación, ¿no? Exacto. Increíble. Mira, en otra opción, en otra disciplina, en tele, en radiolovela, en cine, te dan tu guión completo, te lo llevan hasta que tú te lo aprendas, lo entiendas, lo analices, y aquí no, aquí es inmediato. Entonces, tenemos que tener la capacidad de lectura de primera intención para entender lo que nuestro personaje hace y por qué lo hace de la nada. Eso es muy padre. ¡Oye! No será una leyenda, no podremos festejar. La emoción de tristeza deja un lado. La pasión, la pasión, la alegría, la pasión, la alegría, triunfarán, tendrá poder en ti. Nuestros sueños, propósito, debemos juntar, un tesoro escondido, iremos a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Five this!